Y esto largó hace tres meses, vimos un poco de todo, arrancamos con pizza y hoy en la última clase estamos haciendo un pan de harina integral con algunas semillas. Por lo menos creemos que están todos conformes, que les ha servido, hay muchos que están trabajando de esto, así que ese era el objetivo central, que les buscaron una forma rentable y lo encontramos, así que por eso estamos muy felices. ¿Cómo ha sido la evolución de los alumnos durante todo el año? Bien, porque en sí ya al ser cocina todos algo de idea tienen, a los que no sabían nada les sirvió muchísimo y a los que algo de idea tenían perfeccionaron lo que ya sabían, así que también estamos muy contentos por eso, hemos encontrado muchos logros. ¿Qué respuesta han recibido por parte del barrio de que se brinden estos talleres de manera gratuita? Y están todos contentos. Acá tenemos gente que viene del campo, de Chocul, de Charra, hay gente de Higuera, de todos los barrios de la ciudad, desde el fondo de la Alverdi hasta el fondo de Banda Norte, vienen en bicicleta en colectivo caminando, así que están todos agradecidos por eso, se les brinda el espacio, la materia prima, todo gratis, así que sirve, está muy bueno. ¿Y cuál es la importancia de que se capaciten y se creen oficios? Eso es que es un oficio, entonces ya pueden trabajar solos o ya tienen un conocimiento para trabajar en alguno para terceros, ya sea en una panadería, en algún emprendimiento, en grupitos, como sea, ya se están generando ofertas de trabajo.